Eso, no te milanes, persíguela y desgrázala. Te dije que no voy a ser instrumento para tu venganza. Aunque no quieras, lo vas a hacer. Tus intenciones con la hija de la marginal no son buenas. Ya empezó la lisiada a golpear las teclas del piano. ¿Qué te molesta? ¡No quiero oír música! ¡Lisiana! ¡Deja el piano que hicieron en tu cuarto! ¿Ya oíste sus gritos, Alicia? No le hagas caso, Esperanza. ¡Ciérrase ese piano, te va a pesar! ¡Ay, no, señora, por favor, no le peguen! ¡Quítese! ¡Te dije que ella no toca el dedo! ¡Está loca, no la maltrates! ¡Es que me desobedece! ¿Por qué no me deja vivir en paz? ¡Cruyate, Alicia! ¡No! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos! Hasta quiere casarse conmigo. No me digas. Lo tienes dominado. ¿Te vas a casar? No, mi amor, no llega a eso. ¿Cómo me voy a casar con un escuincle baboso? Aunque no estaría mala idea. María la del barrio se volvería loca si yo me casara con su hijo. Ay, debería de echarte de mi casa, Aldo. Soy una mujer comprometida. Bueno. Ojos que no veo. ¿Qué razón tiene mi padre al decirme que eres una cualquiera? ¡Nandita! ¡Mi amor! Mira, te presento a un amigo. Aldo Armenteros. Ah, tú eres el que enamorabas a mi hermana. Supe que, supe que estabas enfermo y no creí que vinieras hoy. Pues sí vine. Ya me ves. Para encontrarte con otro y borracha. Para saber al fin quién eres. No, no, ¿qué te crees, maldito? Ah, no. ¿Entonces viviciones? ¿Qué fue lo que viste? Te estabas besando con este. Besándonos, por favor. Me estaba consolando de mi tristeza. Porque pensé que no iba a verte muchos días más. Aldo, Aldo es como un hijo para mí. ¿El mismo tipo dijo que fui yo cuando los conocimos? ¿De verdad? No es lo que tú crees. Díselo, Aldo, díselo. No, no es lo que tú crees. Pero ustedes piensan que yo soy tarado, ¿qué? Pude haber estado ciego. Pero ya no me engañas. ¿Lo oyes? ¡Nunca! Es Nandito, ¿verdad? Sí, es él. ¿Por qué grita? Habrá encontrado a esa con el otro chamaco. Quién sabe cómo. Dios mío, ¿qué va a pasar? Yo quiero ir a ver a Esperanza. No te metas en eso, Alicia. No voy a meterme si no es necesario, pero quiero estar atenta por si le hacen algo entre los dos. Mejor vete, Aldo. Yo arreglaré las cosas con Nandito. ¡No me oyes, que te vayas! Buenas noches. Así que Aldo Armenteros es tu amante. ¿Pero cómo vas a pensar eso? Que pronto comprobé la verdad. Que pronto la puso Dios ante mis ojos. Déjame explicar. ¡Nada tienes que decirme! ¡Nada! ¿Qué razón tenía mi padre? No vales la pena. Eres una mala mujer. ¡Ay, qué mal me siento! ¡Ay, qué mal me siento, Nandito! ¿No me crees? ¡Me siento muy mal! Creo que voy a desmayarme. Te lo juro, Nandito. La cabeza me da vuelta. Estoy mareada. Por la borrachera. ¡Meor me sentí yo por tu culpa! Ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Qué tienes, señora? Nandito, mi amor. Llévame a mi recámara. Ayúdame, ayúdame a mi recámara. Mejor la llevo yo, señor. ¡No, tú no! Nandito. Por favor, déjeme ayudarla, señor. Por favor, que no. Por favor, por favor. Llévame tú, por favor. Sí, tú. Gracias. Gracias. A mi recámara. No, 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 no. No sabes Cómo te extraño Bésame Bésame, sí Anda Bésame Qué impetuoso No, Soraya Venga 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 Quiero hacerte feliz como siempre Me das asco No tardará mucho en regresar Venga Venga